Música Le he comprado a mi mujer un maldito celular Diz que lo necesitaba para poderme ubicar Pero vaya gran problema el que me vine yo a buscar Ahora me tiene azotado, no paro de contestar Voy saliendo a trabajar, me timbra mi celular Ahora quiera o no lo quiera me tengo que estacionar Porque hace videollamada y le tengo que contestar Voy en mi motocicleta, no me deja de sonar Cuando llego a mi trabajo me tengo que reportar O si no la cantaleta nadie la puede aguantar Al salir de mi trabajo no me para de sonar Pues me tiene controlado, no me deja respirar Todo por la regalada del maldito celular Cuando llego yo a mi casa ya me empieza a regañar Que porque no contestaba el maldito celular Que si estaba con la otra ella me lo va a estrellar Una noche me fui al baño y me timbro mi celular Me hizo una videollamada y no podría yo contestar Estaba muy ocupado haciendo mi necesidad Cuando ya salí del baño se me armó la pelotera Estaba muy enojada y no la podía controlar Me lo quito de la mano y estrelló mi celular Y es puro tigres de la frontera chiquitita Cuando voy en el trancón y me timbra el celular Vaya susto que me llevo no lo puedo contestar Aunque hay veces que me arriesgo para no verla enojar Hoy me vine tempranito no me le pude aguantar La maldita cantaleta porque estoy sin celular Y también porque le dije que no volvería a comprar Al fin me tomé un respiro ya no tengo celular Ahora todos mis amigos me quieren felicitar Ahora si se acaba el cuento del maldito celular Ya de regreso a mi casa gran sorpresa me llevé Mi mujer no está enojada no me quiso regañar Me tenía como sorpresa otro maldito celular Se me descuadró la risa no sé dónde iría a parar El otro día me fui al cuento y cuando ya me iba a tirar De repente me sonaba el maldito celular Música Música ¡Gracias!